La vida en el corregimiento Las Mercedes, donde fue secuestrado el general Alzate, no volvió a ser la misma desde entonces. El ejército lo tomó como base para un despliegue sin precedentes que los locales esperaban desde hace 15 años, cuando los paramilitares llegaron para quitarles la tierra a los colonos ancestrales. Aquí lo que hay es hambre, hambre porque figura que uno no puede trabajar, no puede hacer nada, si uno queda vivo es de la pesca y la madera y el orito. Las Mercedes, un caserío de solo 50 casas y ahora con 300 habitantes, ha vivido los rigores de la guerra durante 15 años. En 1999, el 60% de su población fue obligada a salir desplazada por los paramilitares de alias El Alemán, que llegó hasta aquí para apoderarse de sus tierras y la minería de oro que se explota en la región. Los que estaban allá tuvieron que venirse porque los ranchos, por allá por una quebrada que le dicen cuné, hasta bombardearon, hasta acababan con un piñal de un señor allá bajando el helicóptero. Hasta este sitio donde están estas bancas llegó el general Rubén Darío Alzate con sus dos acompañantes cuando fueron abordados por guerrilleros de las FARC. Las operaciones del ejército en la zona del medio Atatochocuano ha obligado a campesinos del corregimiento de las Mercedes a salir de sus parcelas por miedo a quedar en medio del fuego cruzado durante los combates que se registran entre soldados de fuerzas especiales y guerrilleros de los frentes 29 y 57 de las FARC. No podemos salir porque nosotros tenemos que en los montes que se mantiene puede estar fuera de la guerrilla o sea el ejército y podemos tener peligro. El ejército mantiene presencia con soldados en la zona. Porque detiene miedo al encuentro allá con el ejército y los helicópteros por el aire. La movilidad de pasajeros y mercancías se mantiene por el río Atrato. La movilidad de pasajeros y mercancías se mantiene por el aire.